Bueno, ¿de qué se trataba el juego? De un edificio, ¿no? Siempre aparecía el edificio Para los que no la vieron Y entonces llega este rato De momento está tratando de De devolver el juego Y siempre está ¿Cómo se llama este? No recuerdo cómo se llama El de I Can Fix It ¿No? El que... Ah, Felix, exactamente, sí Entonces Felix Entonces Felix era el que siempre Entonces, ¿quién ganaba? Si uno Uno controlaba a Felix El del operador Y entonces, sí, gracias Entonces si ganaba Ralph, entonces pues perdía El usuario, y si ganaba a Felix De que podía componer todo lo que Demolía Ralph Entonces uno ganaba Y le daban créditos, podía jugar más Esas son como los típicos videojuegos ¿No? Entonces, ¿de qué se trata la película? Que en el mero... De repente llega un momento En que Ralph Ya se cantó desde el malo ¿No? Cuando lo invitan a una fiesta Más que no lo invitan a una fiesta Que había dentro del videojuego ¿No? De cumpleaños de alguien No lo invitan a él Y se ofende mucho Entonces entra a la sesión Como vieron ahí De todos los malos De todos los videojuegos Y se psicoanalizan Y dicen No, es que yo no quiero ser el malo Todos me están pegando Todos me están... Entonces, de eso se trata ¿No? Entonces se escapa del juego Y ya después, bueno El que la quiera ver Con todo gusto Yo lo voy a ver En Netflix o algo así Pero bueno Entonces de aquí Ahí está, bueno Entonces Yo salí de una película Que está muy padre hecha Y me puse a pensar Bueno ¿Por qué realmente Hay mal en el mundo? ¿Cómo de una película De niños salen Este tipo de filosofía? Yo creo que estaba un poco Este... Menancólico O inspirado De ese día No sé Pero entonces me puse a pensar ¿Cuál es entonces El propósito Del mal? ¿Por qué no realmente Sacamos a todos los villanos De los juegos? ¿Para qué existe Todo ese sufrimiento, no? Y se aplica pues A todos los ámbitos De la vida Eh... Justo cuando me hablaron A partir de esta... De este día de Limud Eh... Era por la época del temblor Y dije Creo que puede ser buen este... Buen momento Aunque ya pasó un tiempo Pero finalmente Lo vemos en todos los Ámbitos de nuestra vida A nivel personal A nivel social Nacional Internacional No deja de haber mal En todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno ¿Cuál es el propósito Del mal? ¿Por qué hay mal en el mundo? Vamos a entrar un poco A lo que es La filosofía judía Según Rabi Moshe Haim Luzato Y Dere Hashem Dere Hashem Rabi Moshe Haim Luzato Más o menos hace Como 300 años Eh... Filósofo Cabalista Judío Escribió varios libros Uno de ellos es El Ere Hashem Dice ahí en la parte 1 Capítulo 2 Dado que Dios Es el bien verdadero Como seamos es Eh... Por la definición Dios es Todo bondad Su propósito Es entregar Toda esa bondad A la creación ¿Sí? Un ser Todo bien En mayúsculas Lo que quiere es dar bien ¿No? Y siempre uno se pregunta Bueno, si todo es bueno Si Dios es bueno Si todo es bueno ¿De dónde viene el mal? Ahorita es lo que vamos Justamente a abordar Entonces El mayor bien Según esta teoría Que puede otorgar Es que sus creados Adquieran por sí mismos Esa bondad Y no por casualidad O sea, como dice Regaladas De entrada vemos Que el mayor bien Que puedo dar Es que alguien Se lo gane ¿Sí? Que lo adjera por sí mismo ¿No? Si han visto esta frase Alguien va a los gimnasios ¿Sí? Como dice así en grande Cuando uno ve en agua Dice No pay no gain ¿No? Este tiene Te tiene que doler Te tienes que esforzar ¿No? Si quieres realmente ganar Entonces Esto es lo que Habíamos hablado De el concepto Es un concepto cabalístico Que se llama El pan de la vergüenza No sé si han escuchado eso La mejor recompensa Es la que nos ganamos Con nuestro propio esfuerzo De otra forma Se le consideraba Como pan de la vergüenza ¿Qué es pan de la vergüenza? Alguien que Viene con la cabeza Hacia abajo Y así Pobrecito Tiene que pedir Este Limostra Es lo que se llama El pan de la vergüenza Si nosotros Nos ponemos A ver Los famosos Diez niveles De tzedakah De caridad Que ofrece El Que cada más bien Que Que pone niveles El Ramban Maimonides ¿Se acuerdan Cuál es el primero O el último? El más bajo El más básico Cuando uno Da caridad O sea Hay diferentes tipos De caridad No me refiero A montos Porque montos Uno es Cuando sabes a quién Ok Uno es dar Y no pedir Y de regreso Cuando sabes a quién O sea Cuando no es anónimo Cuando sabes a quién Lo das Y la persona Sabes de quién Viene ¿Eso cuál es el nivel? El más bajo O más alto El más bajo Ok Entonces Exactamente El más bajo Es decir Yo Te conozco a ti Tú necesitas Tú sabes quién Soy yo Yo te doy Y es un nivel ¿No? O sea Si este De acá Es calidad 100% Pero ¿Cuál sería un nivel Un poco Más elevado? Y que no se Bien Exactamente Cuando yo doy Y el que recibe No sabe quién le dio Bien Exactamente Porque ahí está el concepto Justamente de la vergüenza Es decir Si yo realmente Quiero dar de corazón Y sin honores Y sin causar vergüenza Lo otro es Que él no sepa Quien lo recibió Siguiente Más arriba Ver la necesidad Y dar Antes de que lo otro pide También Muy bien Y también Otra vez sería Digamos dar Con una sonrisa ¿No? Sería un nivel Todavía más alto Hay otros niveles Más altos Que es Ni que yo sepa Ni que él sepa ¿No? Todavía más alto Porque Al yo no se Ahora quien doy Él no se Es todavía un nivel Todavía mayor ¿No? ¿Cuál es el Mayor El número 10? La famosa frase De la caña Y el pescador ¿No? Enseñar a pescar Exactamente ¿Por qué Por qué En vez de dar Un pescado Dar una caña Es el mayor nivel Porque es a largo plazo Le estás enseñando Algo No es Algo para No sacas Entonces Ya le estás Dando una herramienta A la persona Para decir Te estás dando Una herramienta Para que no tengas Que volver a pedir ¿Qué mejor eso? ¿No? Entonces realmente Ese es lo que Sabe el nivel Máximo De Tzedakah De acuerdo Al Rambam Y creo que está lógico ¿No? Es decir Te doy una caña Te doy la posibilidad Por eso hoy en día Todas las fundaciones Activas O sea Todo esto Es un nivel Muy alto De Tzedakah Porque Estás dando Trabajo a la gente Para que no Necesites Seguir pediendo Prestado Entonces Extrapolando Este concepto Al mayor nivel De bondad Que nos puede dar Hacia nosotros ¿Qué es? No es darnos El pan de cada día No es darnos Regalarnos esto ¿Qué es? La posibilidad Darnos Trabajo Es decir ¿Quieres? Gánatelo Imagínense esto Viene una persona Así como les decía Todo Araposo Le das Le das Recibe ¿Qué diferencia hay Con alguien que llega Con la cabeza Erguida Y decirle a su patrón Págame Porque ya me lo debes Y mira el trabajo Que hice este mes Págame ¿Qué diferencia Entre los dos? La dignidad La dignidad El estar con la cabeza Es decir Me lo gané No me estás dando Una caridad No estoy pidiendo nada Me lo doy Me lo gané Con mi trapulso Es el concepto De De lo que se Se llama La antítesis De la Anama de Kisufa Que es el concepto Cabalístico El pan de la vergüenza De decir Llevo yo después 120 años Diciéndole a Dios Págame Me lo gané No me vas a dar Nada de regalo Y esa es la mayor bondad Que Dios quiere dar Al mundo Es decir Gánatelo a pulso Entonces Para que yo me gane Algo a pulso Tiene que haber un esfuerzo Para que haya un esfuerzo Tiene que haber Un obstáculo también ¿No? No puede ser todo Flat Increíble Tiene que haber Gain Y para que haya Gain Tiene que haber Pain ¿No? Si Regresando a la Diapositiva anterior Y es por eso Que Tiene que haber Dios tuvo que crear La posibilidad De la imperfección En el mundo El ser perfecto En mayúsculas Tiene que crear Un mundo imperfecto ¿Para qué? Para que se perfeccione El mundo Y se gane El alma Ahora sí Gain Y ese es el concepto De libre albedrío También Y aquí sale también El concepto de libre albedrío Para poder escoger Entre el bien y el mal Es decir Ah Escogí el bien Hice bien A pesar de esto Y esto Y esto Háganme Estos No sé si Se han puesto a pensar Los famosos Errores De los siete días De la creación Algunos seguramente Ya lo conocen El error del Sexto día ¿No? El error ¿Alguien conoce El error del primer día? ¿No? Dice que Dios Creó No sé si tuve En la pasada ¿Qué creó Dios El primer día? La luz ¿No? Ahí llegó ¿Qué pasó con esa luz? No es la luz del sol Porque el sol fue Recreado hace el cuarto día Entonces ¿Cuál es esa luz Del primer día? ¿Te van a decir Que es la luz de la Torah? Energía Esto, esto, lo otro No sé Según lo que explica ahí La Kabbalah Rashi Lo trae también ahí Dice que fue una energía Muy muy poderosa Que Dios La tuvo que esconder Porque si alguien La utilizaba Para mal Olvídense No sé cuántas bombas Atómicas Entonces Prueba y error Crea la luz Ah, sorry Te la voy a guardar No funcionó Segundo día Se crean las aguas Se ven las aguas Arriba y las aguas Abajo ¿Sí? Dice que el segundo día No hice kit off Como lo de la clase pasada No hay Dice Dios No fue muy bueno ¿Por qué? Porque se creó la discusión Oh No, que increíble la creación Tercer día ¿Cuál fue el problema? Cada día hay problemas ¿Eh? Creían que Que era Increíble la creación Cada día hay otro problema El tercer día El famoso Ex prio se peri ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? El árbol que se comía Originalmente El plan original de Dios Era que Que creara un árbol Que el mismo árbol Sea la fruta O sea que no No sea un árbol con fruta Sino que el mismo árbol Sea la fruta Que se pueda comer el árbol ¿Sí? Dice Ex prio se pri Y dice que la tierra No hizo Lo que debía de hacer Como dice Se reveló Imagínense ¿No? La creación Se revela a su creador Revela de De rebelión Sí Y entonces Nuevamente Otro problema Cuarto día ¿Eh? ¿Alguna que era más grande Bien Exactamente ¿Sí? Dice al principio Que Dios creó Los dos Lumbreras grandes Y de repente Y de repente dice Luego Después dice La lumbrera Che que la lumbrera grande ¿Qué pasó ahí? Explique el Midrash Dice que La famosa alegoría Que Hay que verlo con una alegoría La luna y el sol Se pelearon Viene la luna Y dice Perdón ¿Cómo que dos grandes? No pueden ser dos reyes Con la misma corona Ah Dice Dios Está bien Ok Te me haces chiquita Ahora tú eres la chiquita Y hay una discusión Nuevamente Quinto día Problemas Del quinto día El quinto día Es que se creó Los peces Las aves Y los famosos Grandes reptiles Que muchos Los Les ven como los dinosaurios ¿Quiénes son? Dice que Era el Leviatán ¿Sí? El Leviatán No, no es la Hoy en día se usa como ballena Pero no es ballena Aquí dice que son dinosaurios Pero bueno Dice que el Leviatán Había macho y hembra Y dijo Dios Prueba y error Si se reproducen estos Olvídense Se van a Inundar el mundo Y no va a existir Y no va a funcionar Dice que mató a No me acuerdo si mató al macho O mató a la hembra La hembra Para que no se reproduzcan Nuevamente Prueba y error Dice que la guardó Para el final Sexto día El hombre El hombre El famoso pecado original Se llama El comer del Entonces vean esto Cada uno de los días Entonces que Dios la regó Dios No tuvo la visión Del mundo ¿Qué implica esto De los famosos Siete errores? Seis errores Madre de Dios Son siete Shabbat parece que no Todo eso La posibilidad Del mal De la rebelión De que un Frankenstein Se revele Ante su creador ¿Por qué crear eso? Creemos que no Ser perfecto ¿Cuál es la razón? Justamente Crear Introducir La semilla De la imperfección Eso es O sea no es A la reggae Vamos a hacer No Es Es el plan original El plan original es Sembrar en el mundo La semilla De la imperfección De la rebelión Del mal Plan original No es Accidental ¿Ok? Nuevamente ¿Para qué es esto? Para que nosotros Lo corrijamos Ese es Es el ¿Cuál es la raíz Del mal? Bueno ya vimos Si Dios es tu Abotate ¿Dónde viene el mal? Ya lo estamos viendo Según el Dele Hashem Nuevamente Ravim Moshe Haim Luzato Todo defecto De imperfección En el mundo Es ausencia De bien Hay muchas En la teología En las religiones Hay muchas Preguntas ¿De dónde viene el mal? Algunas Es justamente Dice que hay Fuerzas externas A Dios Que pelean Contra Dios Y Dios tiene que Contra Satanás Hay muchas teorías De dónde viene el mal No vamos a tocar Todas Pero bueno De acuerdo al judaísmo No podemos creer O entender Que el mal Sea independiente Del bien No existe Eso tenemos El humor Si no sería No sería monoteísmo ¿Si? O sea creemos Que hay un solo Dios Y Dios es el amo De todo el universo Adorno Lam Hashem Malaj Entonces ¿Dónde viene el mal? Es justamente La ausencia De bien ¿Qué es esta ausencia De bien? Es lo que se llama El concepto del Tzintzum ¿No se han escuchado Este concepto En el canal Tzintzum Es la constricción De Tzantzem Es constreñirse? Si estamos hablando De que Dios Es todopoderoso Omnipotente Omnipresente Melojo Lar Esquivado Todo lo cubre Eino Milevado No hay nada Más que Él ¿Cómo Hay un lugar Para un mundo Imperfecto? Pueden pensar En ese concepto De decir ¿Dónde hay lugar En todo Que Dios es todo Para el mundo Imperfecto? Y ahí es donde viene El concepto Cabalístico De que para crear El mundo Dios tuvo que Hacer un espacio Una constricción De Para crear Ahí el mundo Imagínense Un concepto Gráfico ¿No? Es decir Todo Y me hago Más pequeñito Para crear El mundo Y vienen Muchas preguntas Muchas paradojas Entonces ya no es Perfecto Porque entonces ya Espacio imperfecto Entonces ¿Para qué Necesitamos El mal? No lo necesitamos Justamente es Para vencerlo El mal está Para ser vencido Ese es el concepto Y es un reto Que cada día Y nos vamos a enfrentar A él A todos niveles A nivel familiar A nivel laboral A nivel académico A nivel Todos los Desde el tráfico Que nos agarró En la mañana Desde El zapato Que no me pude poner Todo Todo Pónganse a pensar En cada cosa Que no nos sale bien En el día ¿Cómo vas a reaccionar? Ahí está el problema Va a haber problemas Siempre No hay nadie Que no tenga problemas Desde el más millonario Hasta el más pobre Todo el mundo Tiene sus problemas En la vida La pregunta es ¿Qué vamos a hacer Con eso? Una vez Una vino Creo que Lo innovador Les decía Que iba a escribir Unas cartas Al comité olímpico Internacional Para reclamar Y decir Que quiten Las carreras De obstáculos En los Juegos Olímpicos Pobrecitos atletas Oye Todavía corren Se esfuerzan Y le estás Pone obstáculos Es una aberración Tenemos Juntarían firmas ¿Firmarían ustedes A parte No 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 Pobres Le ponen obstáculos En los atletas Y altos Están bastante altos ¿No? Sí ¿Para qué Son los obstáculos? Para pasar Ahora ¿Van a poner obstáculos De este tamaño? No van a poner ¿No? Tienen que ser obstáculos Salvables Obstáculos Para saber Y definir Identificar Quién es el que puede Pasar el obstáculo Y quién Esos son los obstáculos Vivimos una cara De obstáculos Que están hechos Para ser sobrepasados Y ese es el concepto De las cargas de obstáculos Creo que eso es lo que Con esto lo comentó Alímpico Bueno ¿Qué pasaría Si no hay mal en el mundo? El famoso mundo ideal Que todos soñamos Anhelamos Creemos que va a llegar En algún momento ¿Cómo sería Un mundo sin mal? Y en este momento Es donde la película Se pone interesante Porque Ralph El demoledor De repente Llega un momento Dice Renuncio Bueno Entonces Esta parte es cuando Ralph Decide escaparse del juego Ya no quiere ser mal Y entonces Se ponen histéricos Nos van a desconectar Nos van a ¿Qué va a pasar Con el juego? ¿No hay juego? No hay Ralph Decidió escaparse Del juego Y bueno Entonces Justamente Cuál es Nuestro papel De taquenolam Como decimos En el adeno Yusabeach De taquenolam Hacer un ticunolam Según la filosofía judía El miratadim Miratadim Sabemos que Dios Tiene dos Características principales Con las que se relacionan Con el mundo Lo que se llama El miratarajamim ¿Sí? La misericordia Miratadim Y mucha gente Se pone a pensar ¿Por qué hay miratadim? Nuevamente ¿Qué es miratadim? Es la parte De la justicia estricta La justicia Tal cual O sea Esto causa Y consecuencias No hay misericordia No hay rajadim Miratadim Es justamente La constricción De Dios Pero esa constricción Como habíamos visto En el cintzuno Es hacerse Como quien dice Bajar la influencia De Dios En el mundo Porque Si no Dios cubre todo Y a veces Queremos O anhelamos Que Dios cubra todo Y esté con nosotros Esté muy cerca de nosotros Pero si cubre todo No hay lugar para nosotros No hay lugar para el mundo Y esa es la razón Del cintzuno Que habíamos absolutamente hablado Y eso es lo que nos da La posibilidad De ser Y hacer Esa constricción Esa Esa abstención De decir No estoy contigo siempre Te estoy dando un chance De ti también De hacer algo Es el concepto Del miratadim Y la necesidad Del miratadim Que de ahí es donde viene El famoso ocultamiento Lo que se llama El estepanim En hebreo El ocultamiento Tiene Justamente de eso Es decir No siempre estoy contigo Para que tú también Vayas Dejarte chance También para ser Alguien Vean como Este concepto De que el mal Está contento De ser vencido Esto es El rabino Dezler En mixtap El yahu Lo dice así La finalidad De Yelzer Arra Es que sea vencido Por el bien Imagínense Que Que el Yelzer Arra Anhela ser vencido Por medio Del libro Del hombre Es decir Que la luz Venza la oscuridad Y a esto Se refiere el versículo En Bereshit 33 La pelea de Yacob Con el ángel Que dice ahí Deja de ir Porque ya ha despuntado El alba Es justamente La parashua De esta semana Esto significa Que ha sido vencido Ya No se recuerdan Esta famosa Pelea de Yacob Con el ángel Que está un poco Oculta Esa pelea No se sabe Quién es el ángel Y hay muchas Implicaciones De eso Pero una de ellas Es decir Esto es lo que se llama El concepto De la pelea Del bien Con el mal Y llega un momento Donde ya viene Ya llegó la mañana Y es momento De que el mal Sea vencido Dice que el ángel Le dice a Yacob Déjame ir Porque ya tengo que ir A hacer mi cántico Al cielo Los ángeles Cantaban en el mañana Y si nos ponemos A pensar Que es el cántico El cántico es Llegar a un momento De perfección De cumplir Mi objetivo Es el cántico El Talmud El Jolim Explica que el ángel Debía entonar Su cántico Se entiende Que este cántico Es la mayor expresión De haber cumplido Con su deber Y está contento Por eso Es el cántico Y solo hasta que vino Yacob Y fue vencido Pudo ya cumplir Con su cometido ¿Cuál es el cometido De las fuerzas negativas? Ser vencido Pero nuevamente No ser vencido Por sí mismo O porque Dios Echó una mano Es por decir Yo lo vencí Yo con mi libro El medrío Con mi esfuerzo Logré vencer Al bien cerrado Logré vencer Al instinto negativo Y justo por Yacob Que representa La perfección Así como dice El Pasú Vino Yacob A Shalem Justamente después De esto Yacob Llegó a la perfección Shalem Shalem era un lugar También De hecho Se dice que es Yerushalay Shalem Pero también Se entiende Como perfección Yacob Después De ese momento Llegó a un punto De perfección Ahí es donde Llegó a la verdad Dice Avientenme Ahí es En esa parte del juego Es cuando gana Félix Entonces avientan A Ralf Hacia abajo Significa que ganaron Ganó Félix Al nuevo El operador Es como si dijera Ralf Avientenme Dale duro Y avientanme Eso es lo que yo quiero Llegar a ser Ese es mi objetivo En el juego Dice En el tratado De Zucca Que al final De los tiempos Dios traía Y le va a hacer Shejitá No se han oído Ese concepto Así es Hay que entender No es que es Shejitá Tal cual Como es un animal Pero explica Ralf Dezle justamente El mixtado Melillado ¿A quién le hacen Shejitá? ¿Qué pasa si yo le hago Shejitá A un cerdo? ¿Se hace Kosher o no? Si le hago Shejitá A un este A un tigre Tampoco No se llama Shejitá Se dice que lo mataste ¿No? Aquí le hago Shejitá A una vaca A una gallina A un algo Que puede llegar A ser Kosher ¿No? Pues dice Vean que increíble Ralf Dezle dice ¿Por qué Habla el Talmud De que se le va a hacer Shejitá Y él se narraba ¿Por qué es Kosher? ¿Por qué es Kosher? ¿Va a llegar a ser Kosher? O sea El concepto de Shejitá Se aplica solamente Para animales Que pueden llegar A ser Kosher O sea Que puede yo Llegar a comerlos No puedo hablar De Shejitá A un tigre A un oso Porque no van a ser Kosher Entonces cuando el Talmud Habla de que al final De los tiempos Dios Le va a hacer Shejitá Y él se narraba Significa que Y él se narraba Es Kosher Va a llegar a ser Kosher ¿Sí? Entonces Ya no va a haber mal Exactamente Pero Es un servidor de Hashem Exactamente Exactamente Que es un servidor de Hashem O sea Que por medio De O sea El mal Por medio De esto Se vuelve bien Ya que Alcanza su objetivo Y cumple su misión En el mundo O sea La misión Del bien cerrada Del mal De las fuerzas del mal Es convertirse en bien Pero nos ayuda a nosotros ¿Por qué nos ayuda a nosotros? Para perfeccionarnos El ocultamiento Es parte de la revelación Que es el que Las intenciones Del satán Del bien cerrada Como se le llama Es De Shem Shemay El propósito Del ocultamiento Es la revelación De Dios Aunque se oiga Como paradójico ¿Por medio de quién? De los sadikim De la gente Que se eleva Que logra vencerlo La shuita es parte De su bienvenido Para enseñarnos Que el ocultamiento Es parte de la revelación Me gusta poner Este ejemplo De los lentes polarizados ¿Por qué a veces Un lente polarizado Un lente oscuro Aparentemente Nos está Se gana ¿No? Nos está Poniendo una Barrera Pero Finalmente Con el lente Yo puedo ver Cosas que antes No veía ¿No? Si hay mucho sol Demasiado sol Imagínense Ese sol Compárenlo Como la La influencia De Dios ¿No? La luz divina ¿Qué pasa si nos llega Directo a los ojos? No la aguantamos No podemos ver No la podemos ver Necesitamos unos lentes Que nos filtren eso Para poder ver eso Entonces imagínense Que esos Esos son los lentes Polarizados Para poder ver Lo que está ahí Entonces Ralph Es malo Y eso es bueno ¿No? Se oye como paradójico No la aguantamos ¡Suscríbete! 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 Gracias.